Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Pues nada, yo vine aquí a la finca familiar a darle un refresquillo a los árboles que ya está haciendo bastante calor y no queremos que se nos achuchurra Últimamente me decís mucho, tanto por Instagram como por YouTube, incluso mensajes privados Oye, ¿a la congade podría venir bien una compañía? Cuando voy a la protea y presento algún perrete, pues mucha gente me dice ¿Tenéis química? ¿Debería de adoptarlo? Hoy os voy a hablar sobre eso, sobre la incorporación de un nuevo miembro de la familia A ver, créeme que no hay nadie a quien le apetezca más que tener 2, 3, 5, 10 perros que a mí Ya sabéis, eso de adoptar es algo predimitado, predimitado ¿Se dice así, Francisco? Predimitado Yo creo que sí, ¿no? Hay que pensarlo muy bien antes de hacerlo A veces se hace de una forma fácil, sencilla, directa, sin problemas Y otras veces no, porque hay que tener muy en cuenta lo que tu perro, el que ya tiene, en este caso Conga Piense, sienta, cómo se encuentra, en qué proceso del duelo está después de haber perdido a su hermana Y en mi caso no es nada fácil porque Conga no se lleva bien con perras Por ejemplo, os he presentado alguna vez y habéis visto muchas veces en vídeos, en Instagram también, en fotos A una perrita de agua que se llama Lana Que es la perra que tiene mi suegra Que nosotros la sacamos de paseo mucho, se viene mucho con nosotros Bueno, pues esa perra me ha costado muchísimo conseguir que haya paz Que haya paz entre Conga y ella También os he contado alguna vez que Conga está teniendo ataques epilépticos Actualmente tiene un tratamiento, estamos también haciendo cosas naturales Creemos que es posible que sea por estrés, por la pérdida de la hermana Y mucha gente, pues meter a otro perro y se le quita No, es que meter a otro perro puede agravar más la situación Y claro, los perros que yo presento en la prote Una cosa es como se comportan allí Y otra cosa es cuando el perro llega a casa Que está en un ambiente distinto Y empieza a tomar su personalidad Y es muy complicado dar con una fórmula concreta para que todo vaya bien Nosotros sabemos que a Conga lo que le gusta Y con los perros que no tienen ningún problema E incluso tolera y se hace una paparreta con ellos Son los perritos pequeños Los perritos que yo, que siempre digo de coña Pero es verdad, los perros que tienen más picha que el cuerpo Esos son los perros que les gusta a Conga Y los perros de gran tamaño también les gusta Unos más, otros menos Pero a veces vemos que siente miedo Para quien no conozca la historia de Conga Ya sabéis que ella fue rescatada de una finca En la que convivía con otros perros Ella era la menor, digamos la que tenía el menor tamaño de todos los perros La que estaba a punto de morir famélica No la dejaban comer La tenían sometida, le pegaban Estaba siempre apartada Por ese pasado que tuvo ella Ahora todos los perros que sean más grandes que ella Pues se atemorizan Les tienen muchísimo miedo Entonces muchas veces Pues tú coges otro perro Lo metes en tu familia Y no hay ningún problema Pero otras muchas sí Y eso requiere un periodo de adaptación Requiere una atención muy concreta A mí me da miedo Vaya a ser que vaya En su problema con la epilepsia para atrás En vez de para adelante Estamos todavía probando A ver qué tal le va el tratamiento este que tiene A ver si no se le repite Estamos teniendo mucho tacto con ella Últimamente estamos notando Que ella está evolucionando muy bien O sea ya juega Antes le costaba trabajo jugar Ya siente alegría Antes hacía las cosas automáticas Y tú no tú veías que no era conga Y ya está cambiando mucho Ella está ya sintiéndose ella misma Entonces si yo ahora mismo le meto un perro Puede mejorar Porque cuando pasea con lana Con su prima lana La notamos que pasea muy contenta Que pasea distinta Que está más participativa También puede ocurrir lo contrario Y con conga Es muy probable Que ocurra lo contrario Tener en cuenta Que conga se hizo a rumba Porque rumba ya estaba en casa Cuando conga llegó Y rumba fue quien la sacó Rumba fue quien la levantó de la cama Porque no se levantaba Quien pasó a interactuar con ella Quien le ayudó Con sus problemas Y esa unión que tenía con rumba Va a ser muy complicado Que lo tenga con otro perro O no No lo sabemos Quiere decir que me voy a quedar solo con conga Hasta que conga fallezca No lo sé Yo creo que no Lo que pasa es que yo lo que necesito Por mi parte es tiempo Tiempo porque si algo va mal Yo tengo que estar presente Para solucionar Los posibles altercados O posibles problemas O diferencias que haya Entre perro nuevo y conga Entonces es algo que hay que pensarlo Muy bien Que hay que tener mucho tiempo Que hay que hacer en un periodo En el cual yo tenga vacaciones O tenga tiempo libre Y que aparezca el candidato idóneo Candidato idóneo Los hay Y os verifiquen Si me seguís en Instagram Conoceréis a Burbuja Por ejemplo Burbuja es una perra Que a mí me encanta El problema de Burbuja Es que es perra Que he dicho antes Que conga y perras No se llevan bien Pero Burbuja es una perra Que yo creo Que sería Vamos a llamarlo Una perra 10 No me gusta utilizar esta expresión Porque parece que hay perros 10 Y perros 0 No Es una perra 10 Me refiero a una perra Que se adaptaría mucho A mi estilo de vida Y Burbuja es un poco rumba Para que me entendáis Otra perra que me gusta mucho De Refugio Grace Podenka Mismo color que rumba Quizás porque me recuerda rumba No lo sé Pero es una perra Que me encanta ¿Qué le pasa a Grace? Pues veamos lo de antes Que es perra Claro Es perra Pues con rumba Con conga No van a ser migas Casi seguros Otro perro que me gusta mucho Beto En este caso un macho Un podenquito pequeñito Me recuerda también mucho a rumba Quizás por eso me gusta tanto Pues quizás No lo sé La he hecho mucho de menos Y cada vez que veo un podenco De mismo color Me quedo mirándolo embobado Y ya sabéis que los podenco Tienen muchos gestos Que son similares Se expresan de una manera Muy similar ¿Qué le pasa a Beto? Que a Beto yo sé Que detrás de esa cara angelical Se esconde Un pequeño duendecillo Un pequeño duendecillo Que va a necesitar Mucho trabajo Beto es el clásico perro Primero tiene un poquito de miedo Ese miedo se le va a perder rápido Segura nada Que con un poco de confianza Pero va a ser el típico perro Que va a necesitar Mucho, mucho, mucho campo Mucho campo Y tiene mucha energía Entonces Rumba es muy tranquila O sea, Conga es muy tranquilita Beto quizás Va a ser demasiado No sé si le va a sobrepasar Porque que sepáis Que los perros También se sienten Se agobian ¿No? Cuando él En este caso Conga Que es la que Contora todo el cotarro Que es la típica perra anciana Que le gusta tenerlo todo controlado Si Beto llega ante a los sitios y tal Esto le puede sobrepasar un poco A Conga Entonces no sé si quizás Estaría mejor un perro Ya de más avanzada edad Porque Beto no tiene ni un año Entonces eso es una bomba de relojería Vamos Ojalá Ojalá algún día Tenga un poco más de tiempo Porque lo voy a necesitar Para un perro como él Y lo voy a tener O sea, ese tiempo Terminaré sacándolo Pero ahora mismo estoy En un periodo de mi vida En el que hay muchas cosas Que se están colocando En su sitio Si no es trabajo Digamos laboral Es trabajo de otro tipo Pero estoy a full Y ahora mismo Para coger un perro como Beto Necesito Tener un planning Y disponer de tiempo Disponer de tiempo Porque Beto me traería Digamos Los vídeos de antaño Me traería los vídeos De la sierra De en plena sierra Y de estar esperándolo Porque se va detrás de algo Y de aventuras Y ahora mismo No sé si estamos En el mejor momento A ver También tener en cuenta Que yo no he superado Todavía lo de rumba Eso quiero que lo tengáis En cuenta Sé que se tarda No sé cuánto Pero Yo todavía recuerdo Y Y me desmonto Tengo muchas ganas De coger un perro Que necesita ayuda De verdad El típico perro Que no se adopta Por ejemplo No sé Como la reciente Perra que A la que yo sé Su padrino Mi hija Espe Por ejemplo Es una perra Que Que Me encantaría Ayudarla Y me encantaría Tenerla en casa Y me encantaría Curarle sus heridas Sentimentales Pero claro Provemos lo mismo Perra Hay muchos perros Como Nikita Otra perra Otra podenca Que hay en el refugio Que lleva mucho tiempo Y allí De cachorra Que también estoy seguro Que podría darle Lo que ella necesita No sé Yo siempre me decanto Por perros O difíciles O de alto O de alta energía O con problemas Heridas sentimentales Siempre me voy Con perros así Porque yo pienso Que puedo ayudarle O que puedo darle Una vida O la vida que se merece Pero claro También es mi deber Hacer que Conga Se encuentre Lo mejor posible Y No quiero que ella Se sienta mal Ni quiero Hacerle pasar Por otro periodo Traumático Las cosas llegan Cuando tengan que llegar Y yo sé que eso va a llegar Cuando tenga que llegar Tengo muchos proyectos Muchas ilusiones El problema Sabéis cuál es Que al final Uno necesita vivir Y necesita una economía Y yo ando Continuamente En la búsqueda De ese equilibrio El poder seguir Ayudando a los perros El poder ayudar A otras personas Con perros El tener a mis perros Y a la vez El poder vivir Poder vivir Y vivir en paz Y en armonía Con lo que yo necesito Y con lo que yo quiero Estamos en ello Estamos en el camino Y tarde más O tarde menos Llegará Llegará porque yo lucho Todos los días Por eso El mensaje de hoy Que no es tan fácil Que a las cosas Que pensárselas muy bien Que si yo cojo A un perro Ese perro Para mí va siempre O sea En mi cabeza No cabe la posibilidad De he cogido un perro Joder ¿Qué he hecho? Esto tiene mucho trabajo No puedo con esto Lo devuelvo Porque soy consciente De las consecuencias Que tienes De volver a un perro Una vez que lo sacas De un refugio Y llegue a una casa Si yo tomo una decisión Es porque lo tengo claro Y una vez que tomo Esa decisión Voy hasta el fin De mi día O de los días De ese perro Pero voy hasta Hasta el final Con ese perro Entonces Quiero hacer Honores A lo que yo siempre digo Tranquilo Pensar las cosas bien Y cuando tengáis algo claro Ir a por ello Así que nada Seguramente A ti te habrá pasado De coger un perro Y pensar que es muy fácil Y serlo Pero seguramente Hay muchas otras personas De coger un perro Sin pensarlo mucho Y después darse cuenta De que Ha cometido un error ¿No? La diferencia De lo que yo he dicho antes Si yo comete un error Yo voy para adelante Con ese error Hasta que ese error Se ha enmendado Y ese perro Haya convivencia Con ese perro ¿No? Y eso Si me pasa a mí Como yo sé Que no hay huerta atrás Y que ese perro Voy para adelante con él Tengo que tener tiempo Tiempo Para hacerlo A mi familia Digamos Hacerle su hueco O hacerlo nosotros a él Da igual Lo que me pida ese perro Pero no 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 es una decisión Que yo diga Este Este perro Me lo llevo Así que nada Chicos y chicas En un ratito Entro también a trabajar Que hoy estoy tarde Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!